¡No! ¡La ganó de suerte! ¡La ganó de suerte! ¡La ganó de suerte! Vamos a invitarlo, vamos a invitarlo. Come to the stream. No, es spam, no podés decir spam. No podés decir, está pay to win versus free to play, sí, tal cual. No, está re caliente. Sí o no, le vamos a pasar la estrella a los chicos, vamos a hacer macanudos. Por más que lo brazuca esto, no, no. Jeje, vamos a seguir. Good, good Danilo. Pero bueno. Estuvo cerca. Estuvo cerca. No, sorry, no, it's for... ¿Cómo se dice diversión en inglés? It's for... For play. No problem. Estuvo cerca, eh. Estuvo cerca. ¿Qué onda? ¿Qué tanta plata meten en este juego otro más? ¿Es el del casquito? Está complicado, eh. ¿Vos, Danilo? No, 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 no. Estuvo cerca. ¿Qué onda? Estuvo cerca. Eso, ¿vieron eso que salió ahí? Es que eso significa pay to win lo que salió ahí. ¡Uy, la que la hice, chicos! Uy, perdón, Danilo. La que la hice, estaba con toda la vida la flaca. Eso es un combo que son buenísimos porque los dejás sin vida y es como que le sacás mucha ventaja ahí. ¡Oh! Toma, estoy on fire, ¿eh? Estoy de a poquito. Es que me habían agarrado recién que estaba calentando, por eso estaba. Toma, pago. Tengo unas ganas de sacarle una vida entera de una a este pago que no les cuento. Pero que no les cuento, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡No! ¡Come, come, come here! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! Respirando otra vez, Dios. ¡Uh! ¡Darilo, sorry! Estoy con tres vidas todavía. ¡Mierda! ¡Uh! 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 ¡Good, Danilo! ¡Good! ¡Ah! ¡Ya murió! ¡Buena! ¡Good job, Danilo! ¡Good job! Nuestro nuevo amigo de Brasil. ¡Uy! ¡Ah! Casi me sé bolsa, Danilo. ¡Epa! Hay que decir que este, el pago este, no es... O sea, se lo está bancando, se lo está bancando bien. Vamos a tirar una bombita. Esquiva las bombas. Está bien. Vamos a tirar un GG después. Vamos a dejarlo ahí, Danilo, haciendo las suyas. ¡Melani Rayo! ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Vamos a poner ahí. Que se luzca Danilo. Es su partida. ¡Pero te estoy dejando! ¡Te estoy dejando, amigo! ¡Te estoy dejando jugar contra uno! ¿Qué? ¿Qué? No, va a morir por tramposo. Te estoy dejando contra uno. Y me viene y me mata el tipo. Bueno, Danilo, good, good. Yo los voy a invitar a todos. Eh, good. Vengan al stream. Vamos a invitarlo. Vamos a hacer una buena... ¡Ay, me salí! Me salí. Ah, no, yo... Me salí, bueno. Ahí está. Bueno, vamos a hacer unas partitas más. Antes de tener el stream. ¡Melani, por ti! Eh, pandita... Ah, eh, Melani. ¿Cómo? ¿Cómo estás?